¿Qué hacen? Viendo algo muy chistoso. Ludovico, ¿estás viendo el noticiero? Sí, es que están pasando como los diputados se quedan dormidos en sus curules. Y luego van a pasar como unos violadores salieron libres, que es que por culpa de un error administrativo. No, Ludovico, déjame ver mi telenovela. No, espérate que cante Pancho Cachondo en tanga. No, trae acá. No, ¿qué haces? Voy a ver mi telenovela. ¿Pero qué te pasa? Yo llegué primero a la televisión. Ya hayas llegado primero. Yo ahora quiero ver mi tele. No, no, no. Yo voy a ver el noticiero. Gané, además. Ya, cállate y dame el control. Tú siempre quieres el control de todo. Pero hoy voy a ver lo que yo quiero y se acabó. No hay modo de encontrar a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, que sigue prófugo de la justicia cuando escapó de la cárcel. Bueno, está bien. Ya perdóname, chiquita. Toma, ándale. Si quieres, pon tu telenovela. Ándale, ándale. Si quieres, vamos a ver tu telenovela. Ándale. No me vas a agarrar la mano. Una película de piratas. No, a la fuerza no. Yo ya estaba a punto, a punto de ceder y darte la mano. Porque como siempre, yo sí quería arreglar las cosas. Pero como tú te pones de digno, eres un rencoroso de lo peor. ¿Sabes qué? Quédate viendo tu muy grosa telenovela y yo ya me largo, papá. Ya la descompusiste.